Bueno, le va a pegar a Yoví, pero nosotros tenemos una excelencia, creo que se llama David Ospina. ¡Vamos! ¡Vamos, mi hermano! Bien paradito David Ospina, manos abiertas. Atacado David, le va a pegar a Yoví. Atacado David, le va a pegar a Yoví. Mucha distancia para Yoví. Se pierda suda. Va a pisar el árbol López. Pica a Yoví, cabrera, pica, corta, viene a Yoví. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo comió a Yoví! ¡A Yoví se lo comió! ¡Qué espectáculo! No tenemos como perder. Le ha sido injusto este marcador 1 a 1. Además por el desenlace de la jugada, que es una jugada que no es pena máxima. Hay un contacto, pero no hay una sujeción. No es un contacto desequilibrante. Se tira a Valencia, aprovechando ese contacto, impresiona al asistente número 2. Se tira la cara. Gracias.